Hola, jefe, aquí estamos en el búnker de Daniel Filmus para contarte minuto a minuto cómo se están viviendo las elecciones a Jefe Porteño. ¡Saltá, saltá! Nosotros queremos rock and roll. Eso queremos. Este partido me gusta más que el de Colombia-Argentina. Ayer estaba en una discoteca y a las 12 de la noche me echaron. ¡Ah, claro, la vida! Nos la tomamos muy en serio las elecciones. No se toma, no se habla de política. Somos gente muy seria. No sé en España. Acá nos damos las cosas muy en serio. Si Filmus va a Balotax, el día 30 tampoco puedo salir, ¿no? Ah, no, obvio. Bueno. Salí el 29, quema todos los cartuchos el 29. Dice que Frente para la Victoria tuvo una campaña moderada a nivel mediática. ¿Tú quieres, por ejemplo, crees que Filmus daría así para un posado tipo Macri en el Ola? Filmus tiene cara de jeque árabe, una cosa. Es mucho más sensual. Este es como una salchicha, una b***ísima, me parece. ¿Cómo se llama? Juliana, ¿no? Juliana Aguada. ¿Sabes que tiene una mucama, Juliana? ¿Sabes cómo se llama la mucama de Juliana? No. Armenia. El Frente para la Victoria sigue creciendo. El Frente para la Victoria... Es seriedad, a mí me está convenciendo. Es que habla con una propiedad, con un aplomo. A mí me encantan los políticos. Son políticos del pueblo, pero yo iba a perfume de importación, ¿eh? Este perfume cuesta más de 150 pesos, seguro. Qué fresco, qué fresco está Cabandié. Las 10.50 de la noche, Macri en estos momentos está ganando por un poco más de 15 puntos. Esto es un cubo barra bros, pero con estudios. Filmus, gola, y viva la rosada. Carlos, echamos de menos una coreografía, un baile así, tipo, como los de Macri. ¿No tenían nada preparado? No, no. No, no es lo nuestro. El domingo 31, a las unas de nuevo por el Balotage. ¿Y el sábado? Hostia, el sábado me voy a quedar otra vez con los boliches cerrados. ¿Voy a hablar con Filmus o con Cabandié? Yo les tengo que preguntar esto. Daniel, enhorabuena. Nos vemos el 31. Bueno, no puedo hablar con él. Voy a hablar con Juan Cabandié, que es más mi target. Juan, una cosa solo. Entonces, como va a haber Balotage para el 31, el sábado 30 también cierran las discotecas a las 12. Sí, sí, hay que ir, tenés que ir a provincia, exacto. Por fin un político que me da soluciones. Gracias, Cabandié, te quiero. Estos son soluciones, estos son políticos. Tenemos la solución. Si el sábado 30 no podemos salir, vayamos, vayamos a provincia. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomarme una cerveza, que borracha mi corazón.